qué tal cómo les va cómo están ustedes hoy venimos día de martes cada día ustedes saben la cocina zarita es temática y hoy vamos con cocina light cocina sana no hace falta que sea una diet pero de repente combatir ciertas dolencias de repente reducir las calorías los carbohidratos las materias grasas etcétera como hoy hoy hacemos una torta de queso pero vamos a hacer de ricota lo que acá queremos reducir es el tenor graso por lo tanto una ricota diet no vamos a utilizar manteca sino aceite un aceite lisa por supuesto de copalza y podemos usar azúcar o edulcorante permitido para cocción así que reducimos entonces más que nada el tenor graso no reducimos la harina acá tenemos fíjense harina levante y bueno eso es lo que les estoy comentando así si ustedes tienen algo que hacer vaya rapidito venga yo les espero bueno vamos entonces como íbamos diciendo fíjense lo que yo voy a hacer acá voy a poner la ricota que puede ser una ricota reducida como decimos ricota más diet o la hay una buena ricota y yo voy a licuar esa ricota ya con el jugo de naranja para que se vuelva un poquitito más cremosa le voy a poner un poquitito también de azúcar que ya vaya ahí saborizándose voy a poner un poquitito ralladura piel de limón que queda tan rico y vamos un ratito entonces otro más vamos a ver cómo quedó esto ahí estamos fíjense ya tenemos acá y vamos entonces a hacer un huequito y fíjense que le di con este licuado le hice más cremosa a la ricota ahí estoy poniendo y ya tiene el sabor también a cítrico en este caso a naranja ahora sí yo voy a prepararme para batir las claras a nieve con el azúcar para darle más aireación más cremosidad a esta preparación que fíjense no tiene yemas por un lado entonces pongo esto acá le agrego que lo restante acá de ralladura aceite un aceite neutro acá nos vamos a usar aceite de oliva aceite neutro el aroma aquí al limón a la naranja la ricota fíjense todo el aceite que me queda claras azúcar o edulcorante si ustedes prefieren y un poquito de cremor tártaro no tienen cremor tártaro que ayuda a aligerar las masas pueden directamente ponerle un poquito de bicarbonato una pizca de bicarbonato por más que ya la harina ustedes saben es leudante fíjense voy acá ya humedeciendo todo esto y ahora si traigo la licuada la batidora y empezamos a batir claras azúcar con una pizquita de bicarbonato o cremor tártaro yo quiero que conozcan todas las ventajas que nos da pechugo vamos a ir mostrando porque cada día salen cosas nuevas para ayudarnos para hacer más fácil el trabajo en la cocina para que sea más grato para que no nos molestemos en trabajar y vamos a venir así con tantas cosas ricas que tienen hoy por ejemplo tenemos brochet de corazoncitos condimentados por supuesto de pechugo súper higiénico podemos congelar podemos congelar si tenemos depende la temperatura si tenemos 18 grados bajo cero puede estar seis meses esto congelado no tiene ningún problema ya no hay que condimentar podemos poner los palitos brochet traspasarlos y hacer en el horno hacer por ejemplo van a venir amigos prendemos la parrilla en un ratito el grill y así nos van a venir tantas cosas alitas muslos condimentados para un asadito el pollo ya que tenemos de pechugón completamente deshuesado podemos hacer un matambre podemos hacer relleno para navidad y no se trabajó engorroso de descongelar después de deshuesar que se nos rompe la facilidad de pechugón increíble uno juega en la cocina con eso así que no se olviden todos sanos sin grasas trans verdaderamente para disfrutar de un buen sabor a pollo como es pechugón en cualquier forma y sin pagar ninguna consecuencia así que no se olvide cuando se va al súper elija todas las opciones que nos da pechugón todas son buenísimas bueno y ahora nos vamos a lo que dijimos claras de huevo bajamos empezamos paro estamos a punto fíjense ya tenemos entonces miren cómo está esto esto no es merengue es una merengada ahí estamos entonces ahora sí vamos a ir ya integrando vamos primero una parte miren ustedes entonces esto para que salga bien aireada esta espuma de queso nutritiva bien nutritiva esta preparación para cualquier momento para disfrutar estamos integramos entonces esto vamos a llevar a un horno precalentado a 170 grados aproximadamente 35 minutos y esto acompañando con un culis de frutilla con una mermelada mermelada diet tenemos un rico postre algo para acompañar al desayuno el té entonces la primera parte hice un poquito más con más fuerza para integrar muy bien y una vez que acá se integró bien sí ahora sí ya voy con movimientos envolventes y más suavidad aquí tengo un una tortera un sabarem una budinera aquí encuentra en el bazar de clarita ustedes también tienen por último ya pongo todo ahí está miren cómo esto va poniéndose cada vez más suave esta preparación vuelta entonces a integrar acá movimientos envolventes así para no perder el aire entonces nosotros no debemos golpear la preparación ni hacer un esfuerzo extremo para no pierda justamente ese aire logrado ahora estamos listos siempre el horno no nos olviden prender unos minutos antes cuantos minutos yo les aconsejaría 12 minutos a 15 minutos de manera que esté bien uniforme y bien caliente el horno cuando van a cocinar yo generalmente no suelo nivelar acá pero en esta vuelta quiero poner lo más parejo posible ahí estamos ahora sí si me acompañan nos vamos al horno esperamos 35 30 minutos depende muchos saben de qué de la altura del recipiente y ahora sí nos vamos al horno bueno ya terminamos fíjense se acuerdan hemos cocinado no pasar de 170 grados una vez que está bien cocido podemos podemos congelar podemos acompañar con mermelada con un poquito de frutilla con frutas con un helado yo le quiero tirar un poquitito de esta misma jalea que hemos hecho aquí en la televisión jalea de frutilla para tener ya todo el año algo bien bien rico y que le dé un poquito un toquecito porque las frutillas y el lácteo que tenemos en la ricota va a estar muy bien bueno después es muy lindo también compartir con ustedes y nuevamente aunque pase el tiempo yo había prometido el cariñoso saludo a todas las personas de encarnación que asistieron a este congreso que dieron tanto cariño apoyaron tanto esta causa que al fin a cabo nos hemos ido para ayudar en restaurar la cocina del hospital regional de encarnación muchísimas gracias hemos ido a restaurantes buenísimos increíblemente hemos pasado bien tanto que hemos pasado también por ejemplo en hiroshima o hemos comido como dios manda y como se debe comer toda esa cocina asiática tantos lugares lindos tanta gente amorosa que llevaban los libros que tenían con la dedicatoria de mamá de hace 20 o más años así que a tanto cariño no me queda otra cosa que seguir agradeciéndole y mandarle un cariñoso saludo señores se terminó este cheesecake que podemos ya dijimos también congelar muchísimas gracias a copalsa que hace la vida más fácil para tantas cosas buenas sobre todo la repostería pero no es lo único que tiene copalsa abarca con miles de productos un montón de ramas de la gastronomía muchísimas gracias a primicia muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a pechugón nos vemos mañana verdad que si sin falta a las 12 menos 4 con otra entrega de esto que llamamos la cocina de salita hasta entonces si dios quiere